LITUANIA, PAÍS ORTODOXO Y SISMÁTICO POR MUCHOS AÑOS La nación de Lituania es ahora de gran mayoría católica, pero en un tiempo en ese país la religión era dirigida por los sismáticos ortodoxos que no reconocen al papa sumo pontífice como cabezas de la iglesia. Lograr que Lituania se hiciera católica costó la sangre de un santo obispo. Bienvenidos al canal de la Sociedad Sacerdotal Trento. Conozcamos hoy al obispo santo que derramó su sangre para la conversión de su país Lituania y sacarla del sisma ortodoxo para llevarla a la verdadera fe católica. San Josafat, año 1623 San Josafat nació en 1580 de padres católicos fervorosos. Su madre le enseñó a mirar de vez en cuando el crucifijo y pensar en lo que Jesucristo sufrió por nosotros y esto le emocionaba mucho y le invitaba a dedicar su vida por hacer amar más a nuestro Salvador. De joven entró de ayudante de un vendedor de telas y en los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos. Esto le disgustaba mucho al principio al dueño del almacén, pero después viendo que el joven se dedicaba con tanto esmero a los oficios que tenía que hacer, se dio cuenta de que las lecturas piadosas lo llevaban a ser más bueno y mejor cumplidor de su deber. Y tanto se encariñó a aquel negociante con Josafat que le hizo dos ofertas. Permitirle casarse con su hija y dejarlo como heredero de todos sus bienes. El joven le agradeció sus ofrecimientos pero le dijo que había determinado conseguir más bien otra herencia, el cielo eterno, y que para ello se iba a dedicar a la vida religiosa. Para su fortuna se encontró con dos santos sacerdotes jesuitas que lo fueron guiando en sus estudios y le encaminaron hacia el monasterio de la Santísima Trinidad en Vilma, capital de Lituania. Y se hizo religioso dirigido por los monjes vasilianos en 1604. Al monasterio lo siguió un gran amigo suy y personaje muy sabio, Benjamín Rutsky, que será en adelante su eficaz colaborador en todo. Inicio de la batalla. En 1595 los principales jefes religiosos ortodoxos, es decir sismáticos de Lituania, habían propuesto unirse a la iglesia católica de Roma pero los más fanáticos ortodoxos se habían opuesto violentamente y se habían producido muchos desórdenes callejeros. Ahora llegaba al convento el que más iba a trabajar y a sacrificarse para obtener que su nación se pasara a la iglesia católica en una verdadera conversión. Pero esto le iba a costar su propia sangre. Josafat fue ordenado de sacerdote pero su vida siguió siendo como la de el monje más mortificado. Muchas horas cada día y cada noche dedicadas a la oración, lectura y meditación de las sagradas escrituras y en los libros escritos por los santos. Como penitencia se aguantaban los terribles fríos del invierno y los calores bochornosos del verano sin quejarse ni buscar refrescantes. Cuando los sorprendía una espantosa tormenta de lluvia, truenos y granizos en pleno viaje lo ofrecía todo por sus pecados. Cuando los pobres estaban en grave necesidad se iba de casa en casa pidiendo limosna para ellos y la humillación de estar pidiendo la ofrecía por sus pecados y por los de los demás pecadores. Pero su especial mortificación era soportar las gentes ásperas e incomprensivas sin demostrar jamás disgusto ni resentimiento. Fue nombrado superior del monasterio en Vilma pero varios de los monjes que allí vivían eran aún ortodoxos y antirromanos. Con gran paciencia, mucha prudencia y caridad llena de finura y de santa diplomacia se los fue ganando a todos poco a poco. Ellos se dieron cuenta de que Josafat tenía el don del consejo y le iban a consultar sus problemas e inquietudes y sus respuestas los dejaban muy consolados y llenos de paz. Con sus sabias conferencias los fue convenciendo poco a poco de que la verdadera iglesia es la católica y que el sucesor de san pedro es el papa sumo pontífice y que a él hay que obedecer. Con razón los enemigos de la religión lo llamaban ladrón de almas. Como jefe de los monasterios tenía el deber de visitar las casas que pertenecían a la religión. Una vez fue a visitar oficialmente una casa donde vivían unos 200 hombres que decían que se dedicaban a la religión pero que en verdad no llevaban una vida demasiado santa. El jefe de esa casa salió furioso a recibirlo con unos perros bravísimos anunciándole que si se atrevía a entrar allí sería destrozado por esas fieras. Pero el santo no se acobardó. Les habló de buenas maneras y los logró apaciguar. Ellos habían determinado echarlo al río pero después de escucharlo y al darse cuenta de que era un hombre de Dios santo y amable aceptaron su visita, le hicieron sus amigos y aceptaron sus recomendaciones. Las gentes decían ahora sí que se repitió el milagro antiguo. Daniel fue al fósforo, de los leones y éstos no le hicieron nada. En 1617 fue nombrado arzobispo de Polotsk y se encontró con que su arzobispado estaba en el más completo abandono. Se dedicó a reconstruir templos y a obtener que los sacerdotes se comportaran de la mejor manera posible. Visitó una por una todas las parroquias, redactó un catecismo y lo hizo circular y aprender por todas partes. Dedicaba sus tiempos libres a atender a los pobres e instruir a los ignorantes. Las gentes lo consideraban un gran santo. Algunos decían que mientras celebraba misa se veían resplandores a su alrededor. En 1620 ya su arzobispado era otra cosa totalmente diferente. Pero empezó el calvario. Sucedió que un tal melecio se hizo proclamar arzobispo en el lugar de Josafat, aprovechando una ausencia de nuestro santo visitando Polonia. Y algunos revoltosos empezaron a recorrer los pueblos atizando una revuelta contra el santo, diciendo que no querían obedecer al papa de Roma. Muchos, relajados, se sentían molestos porque San Josafat atacaba los vicios que ellos practicaban y también sus malas costumbres, así que se unieron a la revuelta. En 1623, sabiendo que la ciudad de Vitebsk era la más rebelde y contraria a él, dispuso ir a visitarla para tratar de hacer las paces con ellos. Sus amigos le rogaban que no fuera y varios le propusieron que llevara al menos una escolta militar. Él no admitió esto y exclamó, si Dios me juzga digno de morir mártir, no temo morir. El recibimiento fue feroz, insultos, pedradas, amenazas. Cuando una chusma agresiva lo rodeó insultándolo, él les dijo, sé que ustedes quieren matarme y que me atacan por todas partes. En las calles, en los puentes, en los caminos, en la plaza central, en todas partes me han insultado. Yo no he venido el sol de guerra, sino como pastor de las ovejas, buscando el bien de las almas, pero me considero verdaderamente feliz de poder dar la vida por el bien de todos ustedes. Sé que estoy a punto de morir y ofrezco mi sacrificio por la unión de todas las iglesias bajo la dirección del sumo pontífice. Él se refería al verdadero y legítimo sucesor y vicario de Cristo. El ataque final. Los enemigos se propusieron poner una trampa al santo para poderlo matar. Le enviaron un individuo que todos los días llegaba a su casa, mañana y tarde, a insultarlo. Al fin, uno de los secretarios del asobispo detuvo al insultante para que no faltara más al respeto al prelado. Y esta era la señal que los asesinos buscaban. Inmediatamente dieron voz de alarma en toda la ciudad, reunieron la chusma y se lanzaron a despedazar a todos los ayudantes de San Josafat. Cuando él vio que iban a linchar a sus colaboradores, salió al patio y gritó a los atacantes. Por favor, hijos míos, no golpeen a mis ayudantes, que ellos no tienen la culpa de nada. Aquí estoy yo para sufrir en vez de ellos. Al oír esto, los jefes de la sedición gritaron, que muere el amigo del papa, y se lanzaron contra él. Le atravesaron de un lanzazo, le pegaron un balazo y arrastraron su cuerpo por las calles de la ciudad y lo echaron al río Divna. Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después, los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón por su terrible crimen. San Josafat, obispo y mártir, ruega por nosotros.